Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Amoretti. En esta ocasión hay una obra que me gustaría incluir dentro de las historiografías literarias que he tratado últimamente y se trata de un texto que me parece también icónico dentro de la crítica literaria en Venezuela y sin duda una de las fuentes a las que hay que visitar al momento de estudiar panorámicamente la literatura de nuestro país. Y bueno, curiosamente se llama así. El texto de Juan Liscano que voy a mencionarles se llama Panorama de la literatura venezolana actual. Este texto que están viendo aquí es la primera edición del año 73 y eventualmente pues fue reeditado con ampliaciones unos 20 años después más o menos entre varias ediciones por Alfadil, que también tengo la suerte de tener la edición que llegó a escribir Juan Liscano ampliada, ¿no? Entonces, bueno, hay un cuestionamiento de si se debería tratar a la obra de Juan Liscano como una historiografía propiamente, ¿no? Puesto que él mismo hablaba de panorama y además estamos hablando de que la idea de panorama habla de la literatura de su tiempo lo que la emparenta un poco con ese momento de la época de los 70 en lo que hay varios autores que están reflexionando un poco en la literatura del presente hablo básicamente de autores como Julio Miranda, quien escribe también por esta fecha, desde 73-74 su proceso a la narrativa venezolana, del cual hablaremos sin duda en próximos videos y que fue editado por la Universidad Central de Venezuela y también otro texto que ya tratamos en otro video que lo voy a colocar aquí abajo para que tengan acceso a él que es la narrativa venezolana contemporánea de Orlando Araujo Este texto, pues, con estos dos sería como una triada de investigadores o ensayistas que están mirando la literatura del presente algo que no era muy usual, salvo en algunos exponentes del siglo XIX e insisto, algo muy puntual, no en un libro orgánicamente pensado para eso quizá el que hace eso, una vez más, es un autor que escucharán usualmente en estos videos que es Gonzalo Piconferes porque realmente, pues, marcó mucha pauta aunque desde el punto de vista histórico, pues, en lo que marca y lo que de alguna manera imitan los demás bien, sin embargo, yo lo incluyo como una historiografía literaria por varias razones la primera es que este texto de Liscano tiene una mirada cronológica que va de principio a fin porque también va a estudiar autores del siglo XIX es decir, aunque se trata de una literatura que va a predominar, pues, con muchos de sus colegas muchos escritores que él conoció, con los que él compartió, con los que él tuvo grandes amistades realmente también habla de muchos escritores de principios del siglo XX habla de Andrés Bello, habla de Juan Antonio Pérez Bonalde, de José Rafael Pocaterra de Teresa de la Parra, autores que no tuvieron ninguna relación muy estrecha con él entonces, este, ahí hay un carácter histórico por una parte y por la otra, hay en varias ocasiones, aunque por desgracia no son tan abundantes como uno quisiera hay un análisis de procesos, de qué ha cambiado desde un momento determinado hasta otro para que la literatura tenga un estado, digamos, determinado en el momento en que él escribe entonces, de alguna manera, si bien está mirando el presente ese presente también lo asume como resultado de condicionantes o procesos llevados anteriormente y eso, pues, de alguna manera aplica a una forma muy interesante, muy inteligente y muy compleja pues de historiografía, aunque ya explicaré un poco qué detalles considero yo que hacen de este texto un poco inferior en contraste con otros que ya he mencionado anteriormente, bien pero lo interesante de esto, para hablar de Juan Liscano, es que a diferencia de otros autores que ya he mencionado Juan Liscano propiamente no es un investigador, no es un académico como podría haberlo sido quizá Orlando Araujo o como lo pudo y lo fue durante un tiempo Julio E. Miranda realmente es un escritor y realmente uno de los escritores más importantes del siglo XX en Venezuela de hecho, personalmente me parece icónico porque es uno de los primeros que logra ganar premios importantes en el ámbito, digamos, de los premios literarios, él gana el premio municipal de poesía en el año 1943-46 no recuerdo ahorita el premio municipal de poesía y no recuerdo ahorita de verdad el poemario, me disculpan y cuando lo gana, genera incluso una reacción bastante enfática por parte del sector de la crítica literaria conservadora en Venezuela que por lo menos en Caracas estaba liderizada por el sector de la iglesia y muy específicamente hablo pues del padre Pedro Pablo Barnola que fue director de la revista SIC y fue pues si se quiere uno de los grandes defensores del pensamiento conservador en materia literaria y es muy muy estimulante ver por ejemplo la reacción del padre Barnola frente a este premio que ganaba Juan Liscano porque ahí hay el choque entre una obra moderna que está de alguna manera conquistando espacios institucionales frente a una mirada, digamos, no quisiera decir reaccionaria pero sí bastante conservadora que de alguna manera ya está empezando a ser desplazada entonces para mí Juan Liscano es uno de los primeros que logra ganarse a pulso digamos, él logra ganarse a pulso el valor de la poesía moderna como un paradigma que va a ser hegemónico eventualmente es decir, es uno de los primeros que rompe lanzas y logra conquistar expuestos importantes a través de premios literarios que van a dar visibilidad en ese sentido me parece que es vital la labor poética de Liscano y el legado que deja en el proceso de renovación literaria en el país pero también tuvo un interés muy muy enfático en estudiar qué estaba pasando en su contexto, digamos, cultural desde los años 70 y es lo que lo motiva pues a hacer este estudio que como digo, no es solamente la mirada de los autores de su tiempo sino de los autores también que de alguna manera lo precedieron para entender qué está pasando cuando uno lee este texto hay dos cosas que van a llamar mucho la atención y es que por una parte tiene pequeños espacios, párrafos, incluso a veces pasajes en donde Liscano tiene una lucidez extraordinaria para ver los procesos históricos de la literatura venezolana en ese sentido, por ejemplo, llama mucho la atención cuando él menciona que en la literatura venezolana por una parte hay todavía una mojigatería que le rehuye a los temas que son mucho más humanos y en ese sentido también ligados a los aspectos oscuros de la condición humana como podría ser el crimen, como podría ser la sexualidad en el sentido más abierto posible es decir, que está en la época de los 70 ve que la literatura venezolana todavía no explora espacios que hacen del hombre moderno pues hombre como tal el espacio de la exploración del placer, del goce, de la risa y es una mirada muy interesante porque todavía uno puede ver dentro de la literatura venezolana que esta exploración de la sexualidad está como muy cerrada aunque afortunadamente a partir del siglo XXI hay concursos de literatura erótica hay muchos más autores que exploran con mucho atrevimiento esos temas pero en los 70 eso no está ocurriendo todavía hay apenas algunos escritores que están rompiendo lanzas a favor de eso como podría ser Rafael Monasterios o como el icónico caso de Guillermo Meneses ya en los 50 y Salvador Garmendia también en los 70 haciendo esta labor de digamos defender esa causa que mencionaba Juan Miscano entonces hay momentos en donde él reflexiona sobre estados de la cuestión de la cultura venezolana que muchos de ellos todavía tienen alguna vigencia en cierta medida aunque ya poco a poco se están deslastrando por el avance que hay por ejemplo en el área académica pero también vamos a encontrar que hay partes en donde él estudia por estancos a los escritores y entonces ahí dependiendo del tipo de lector que se enfrenta a esta obra va a sentirse muy estimulado por una parte de esa obra y va a sentirse quizá un poco decepcionado o estancado o digamos exacerbado por la otra entonces por ejemplo las personas que ya tienen ciertos conocimientos del proceso histórico venezolano van a sentirse mucho más atraídos a las miradas generales cuando hace los estados de la cuestión pero cuando empieza a estudiar a cada autor por su cuenta no da muchas ganas de leerlo sobre todo si no conocemos a los autores porque lo que vamos a tener es una serie de opiniones sobre estos autores personales que muchas de ellas además son muy agudas también eso hay que decirlo pero al no conocer los autores al no conocer las obras y tratarlos de manera separada como por estanco nos da la sensación de que pierde organicidad entonces es como si quitáramos algún autor de esa entrada no pasaría nada mientras que cuando estamos viendo las pasajes en los que él reflexiona sobre los estados de la cuestión y qué cambios y permanencias han ocurrido sentimos que quitarle un párrafo realmente nos elimina una riqueza de lo que va a decir después entonces en ese sentido hay partes que son muy orgánicas y que son muy históricas y hay otras partes que son más bien de su mirada digamos contemporánea y en ese sentido son más anecdóticas o mucho más informativas entonces eso hace del texto un poco dispar lo hace un poco dispar aunque habría que decirle sin ningún temor que él no aspiraba por lo que él decía a una mirada histórica y sin embargo hay momentos en donde sin quererlo está aplicando una mirada histórica al proceso histórico de la literatura entonces es un poco dispara en ese sentido pero sin duda alguna por ejemplo quien esté estudiando un autor determinado de los 70 va a encontrar en Juan Liscano a un crítico muy agudo que podrá iluminar parte de lo que esté buscando allí y eso va a ser tanto en el plano de la narrativa como de la poesía del teatro e incluso de la investigación académica esto pues de alguna manera hace el texto más fácil de ubicar pero con el problema de que no es un texto que en muchas ocasiones sea para leerse de corrido de un tirón porque no hay una mirada de proceso en digamos en un 70 80% de lo que estamos leyendo con todo sigue siendo un referente sustancial porque además hace digamos miradas críticas que nos permiten incluso conocer qué es lo que no solamente qué es lo que pensaba de esos autores porque está bajo una mirada más bien ensayística no es tanto una investigación académica insisto no fue un profesor pero sí nos da un poco el estado de la cuestión un termómetro de cómo podría ser la literatura de los 70% entonces en ese sentido por ejemplo por ejemplo quiero citar una parte en la que él hace un balance del año 73 al 93 al principio consideraba pues que la literatura de la época de los 70 todavía estaba como un poco desorientada que estaba como en proceso de tener una conciencia todavía de que formaba parte de algo mucho mucho mayor no había un proceso una conciencia de que el proceso literario era unitario y que ellos formaban parte pues de algo que se estaba gestando y posteriormente dice que voy a citar del 73 al 93 el proceso de nuestra literatura sin abordar las otras artes nos resulta más cuantitativo que cualitativo más de procedimiento que de fondo más de técnicas modos maneras modas que de brotes interiores incontenibles dictados por lo telúrico lo vivencial lo trascendente y habla eventualmente de otros cada uno de los géneros estas partes son muy interesantes porque nos permiten decir hasta qué punto estamos nosotros cómo se veía estos personajes en la época de los 70 incluso en la época de los 90 y cómo hemos cambiado o hasta qué punto hemos cambiado en el 2020 seguimos siendo por ejemplo como decía él en el ámbito de la literatura o de la crítica literaria del ensayo seguimos siendo una nación donde no predominan los estudios de fondo es decir seguimos siendo una nación que prácticamente hace articulitos donde escriben papers de personajes y no hacen una mirada panorámica que es una preocupación que de hecho lo lleva a escribir un texto como este seguimos siendo eso o ya tenemos suficientes estudios de conjunto que nos permiten mirar como ello riqueza lo que hemos hecho ese tipo de cosas al ver lo que dice él de alguna manera nos invita a ver dónde estamos parados nosotros y eso nos ayuda un poco a tener una conciencia histórica sobre qué estamos siendo en este momento de nuestra historia cultural y en ese sentido sin duda mi recomendación para este texto de Juan Liscano siempre será recomendable 100% bueno nada eso era todo lo que quería comentarles si tienen alguna duda quieren algún tipo de contenido que podamos discutir comentar bueno háganlo en la caja de comentarios con mucho gusto pues atender esos requerimientos y conversaremos en la medida de mis posibilidades y bueno nada eso era todo seguimos en contacto y hasta pronto gracias por estar acá conmigo